Hola, muy buenas tardes, Sultán y yo. Les damos la bienvenida nuevamente aquí a Tu Lado Animal. Hoy queremos empezar con historias de Chocó. Ustedes saben que es un departamento que está lleno de necesidades. Existen organizaciones que ayudan a los niños y a los adultos mayores. Por eso aquí en Tu Lado Animal también queremos resaltar la labor de esas personas que dedican sus días a ayudar a aquellos que no tienen voz, como los animalitos que deambulan por las calles. Por eso en el siguiente informe quiero que conozcan el corazón de Regina, una mujer que dedica sus días a cuidar animales. Desde hace un par de años viene salvando vidas. Su atención se enfoca en los que están enfermos, heridos o simplemente desamparados. Estamos trabajando hace cuatro años. Algunas están apenas comenzando hace un año. Y pues que nos ha motivado ver el sufrimiento que tienen estos animales en la calle. Tiene bajo su amparo 40 animales entre perros y gatos. En las calles de Quibdó ya la conocen. En su comunidad todos son testigos de su buen corazón. Y es a ellos a quienes recurren. Apoyo realmente no mucho. A nivel gubernamental no tenemos apoyo. Solo lo que de pronto la persona de buen corazón pueda dar. Esos animales, ellos no hablan, pero también ellos tienen un sentimiento grande. Ellos lloran, los ve usted por ahí como tristes. Regina no solo se ha convertido en el ángel guardián de estos animalitos. Es la voz de ellos. Y también quien sueña con construirles un gran albergue. Un hogar donde estén lejos del hambre, del frío y del peligro. Ahí está la invitación entonces para el gobierno nacional y para el gobierno departamental. Para que por favor apoyen a mujeres como Regina. Ahora nos vamos para Cali con nuestro corresponsal Víctor Tavares. Víctor, buenas tardes. Usted nos va a hablar de una historia, de unos personajes que a partir de hoy empiezan una nueva vida. Una vida muy especial. Cuéntenos de quién se trata. Sí, Nancy, pues mire, se trata de Gandalf, Joey, Logan y Brandy que se acaban de jubilar de la policía tras servirle durante años a la institución en grupos como narcóticos y explosivos. Las lágrimas de la patrullera Millán son el reflejo del amor que le tiene a Logan, el que durante años le sirvió al país a través del grupo antinarcóticos. Me dio duro porque era mi compañero de trabajo. Le entregué a una persona, a mi compañero de trabajo, el cual me acompañó y estuvo conmigo. Por eso fue el sentimiento. Al cumplir su tiempo de trabajo en la policía, Logan y otros seis perritos fueron despedidos con honores. Ahora los esperan en diferentes hogares. Pues en la casa, estar compartiendo con él, sacarle tiempo y darle mucho amor. Va a estar en la casa, pues a rodearlo de mucho cariño, mucho amor, brindarle lo mejor que se pueda ya para el resto de su vida. Tres caballos también entraron al proceso de adopción. A partir de ahora dejan atrás la silla, la cincha y los estribos del grupo de carabineros para acompañar a los estudiantes de un colegio campestre. Y la idea es que a través de ellos podamos impartirles valores, que los puedan alimentar, que los puedan acariciar, que les demos cariño. Fueron los encargados de encontrar estupefacientes, evitar atentados y cuidar las montañas. Gracias a sus capacidades, ayudaron a garantizar la seguridad de nuestro país. Se verifica una supervisión y control de los requisitos de que cumplan, de que tengan un espacio apto para el mantenimiento del caballo, para el mantenimiento del perro igualmente, en donde pues prácticamente se convierte uno más de la familia de ellos. Cierran un ciclo y empiezan otro, en el que también se les garantizará bienestar y sobre todo calidad de vida. Y este es un servicio social, como ustedes saben, aquí en Tu Lado Animal, oímos los mensajes que nos envían las familias que están desesperadas buscando sus mascotas. Así que si usted ha visto alguna de ellas, por favor comuníquese con los teléfonos que vamos a dejar en pantalla. Dasha y Mogui desaparecieron el 15 de junio en Tenjo, frente a la Capilla de la Virgen. Si usted las ve o las reconoce, por favor comuníquense con su familia al celular 328-99-2210 o al 310-551-1958. Eso es todo por hoy en Tu Lado Animal, Sultán y yo nos despedimos, pero les tenemos una cita el próximo fin de semana. Los esperamos aquí con más historias en Tu Lado Animal. Feliz tarde para todos.